Encuentro 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 ¡A ver ese San Pucay! ¡A ver ese San Pucay! ¡Presente una discusión para todos ustedes mis amigos en esta tarde! ¡Tienes más del conjunto de los mochos! ¡Y acá está! ¡Para todos los cocos del novio! ¡Venga! 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 Ya no sos el vengaflor, el que la juventud se encantaba El galalón de aquellos tiempos en el olvido se quedó Te gustan el trago y se te han abandonado Como otros novios te dicen Porque siempre están chupados A ver, ese es Apucay Este tema estamos dejando a nuestro amigo Juancito ¿Dónde está Patito? ¡Vaya! 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 Saludamos a los amigos Y continuamos enganchadito abierto Continuamos enganchadito ¡Azapucay! ¡Hola! Ahí estamos saludando A ver, Raúcho Claudio González ¡Hola! El soldado más codiciado ¡Sí! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Vaya! Estamos saludando también Añata Y al soleneño ¡Vaya! ¡Vaya! La fiesta continúa y seguida ¡Vaya! ¡Vaya! El soldado de Edició Castillo Este hermoso Este hermoso Este hermoso Un alazón De la verdad Que lleve tu nombre Seguro que fui tu nombre Bien lento y servicial Con toda carta Con Reto además sencillo Por eso Edició Castillo Hoy te quiero recordar Con un sapucay Y continuamos enganchadito No más Con la gente de Corriente ¿Dónde está la gente de Corriente? Aguante Generar paz ¡Eso! Ahí estamos saludando Nuestro amigo Nuestro amigo Con el seslado Chega a su familia Ahí al expo también Y dice Sapa 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 O cualquiera de estos mentiros Ya viene de tradición Porque cada sapucay Le ponemos el corazón Por eso Díos Chacrío Paso Pacha Y escuela Botas Bastas Y facón Porque es orgullo De mi gente Por parcias Y como son Hay que ser bien Profesoros Manquilete Y picador Y cuestiones No hay plantas Sin que se da la ocasión Capaciar Los pernos Tacos Y alzarse Con una Bola ¡Au! ¡Au! ¡Oh, Juancito! Ahí estamos saludando A la pinta Uno y dos Sigue ¡Hé! 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 ¡Hé Chayco ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!